o la casa me gusta los datos de los que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré una manera de cómo solucionar el problema o el error cuando nos aparece youtube como una pantalla negra en nuestro smart tv en mi caso yo tengo un smart tv de marca samsung pero ustedes pueden hacer el mismo procedimiento en otros tipos de televisores otros tipos de marcas de martiris u otros televisores bueno lo que vamos a hacer lo siguiente vamos de una vez a solucionar este detalle vamos a darle el menú verdad acá en la casita en este caso entonces vamos a seleccionar esta opción que dice apps entonces aquí dice apps cargando luego de ello nos vamos a dirigir a la parte de arriba verdad donde dice con si la configuración vamos a dar allí y nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos en nuestro televisor entonces qué vamos a hacer vamos a seleccionar la de youtube y luego este nos van a aparecer varias opciones vamos a ir a la parte de abajo donde dice reinstalar acá lo que tenemos que darle es a esta opción y se va a reinstalar la aplicación porque eso pasa más que todo cuando necesitas una actualización para tu aplicación entonces youtube no sé qué le pasa que cuando necesitas dicha actualización pues éste te pide actualizarla pues entonces tú le dame a esa opción que dice rector no estarías haciendo bueno algo que quería explicarle a muchos le va a decir que necesitas una cuenta samsung entonces ustedes van para atrás y acá donde dice acceder le van a dar allí y éste pueden crear una cuenta una cuenta de samsung si ustedes no saben cómo crear una cuenta de samsung yo le voy a dejar en la descripción del vídeo que le dan aquí mostrar más y les enseñaré cómo crear dicha cuenta para que puedan hacer ese procedimiento que les he explicado anteriormente bueno mi amigo espero que les haya servido este vídeo por favor les pido algo de tu corazón que me apoyen con un me gusta ya que eso me ayudaría a mí a seguir adelante con este tipo de vídeos otras cosas es que me ayuden en los comentarios diciéndome si te sirvió o no te sirvió este vídeo por favor así que me despido de ustedes hasta luego